El presidente de Polo Patriótico aseguró que el Partido de la Liberación Dominicana no hay división, sino lucha de intereses. El partido no se divide por la reelección. El partido se está dividiendo porque las ambiciones de una serie de políticos dentro del PLD están creando una crisis. Por lo tanto, es una crisis ficticia que hay en el PLD. Y si se divide, todos los partidos se han dividido en este país. El Partido Reformista ya no queda ni una quinta parte. El PRD se ha dividido tres veces. Agregó que los próximos días hará formal entrega ante la Junta Central Electoral para que la organización que dirige sea reconocida como un partido político. En tanto, el senador y presidente del Partido Revolucionario Moderno dijo que no está de acuerdo con la legalización en el país de la droga conocida como marihuana. A través, a la vez, deploró la forma de vida de la mayoría de los dominicanos. Pero en sentido general, nosotros estamos contra la idea de despenalizar el consumo, la venta, el tráfico y el consumo de estupefacientes. Falta de oportunidades, no tiene cómo vivir, no tiene la satisfacción de sus necesidades cubiertas. Y como consecuencia de esa realidad, de ese choque social que se vive y de un Estado de Derecho que genera impunidad, no hace otra cosa que atraer a que el ciudadano tenga que salir a las calles a intentar sobrevivir. Mientras no atendamos las raíces de la criminalidad, seguirá en aumento en República Dominicana y nosotros todos seremos reos de esa propia realidad. José Ignacio Paliza agregó que esta situación se debe a la política errada del actual gobierno pelebeísta.